El Metiche presenta Muy pronto Germán Butze Un chamaco de 100 años Un libro dedicado a la memoria del creador de los supersabios Un homenaje del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco Al creador de la historieta mexicana Los supersabios En el centenario del nacimiento de Germán Butze Su creador Esté pendiente Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo